Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tu ca... Hemos entrado a nuestra casa y hemos cerrado la puerta Ese corazón, nuestra casa y hemos cerrado la puerta A las bulla, a las noticias, a las murmuraciones A los pensamientos que no corresponden a los audífonos Toda la bulla Por eso es cerrado mi puerta Para estar sola con el Señor Para poder dialogar con Él Para que Él pueda entrar a ese corazón Y transformar en hacer un corazón amable Servicial, bondadoso Alegre Ya, bien Un trabajo Acuérdate que no lo podemos lograr todo en un día No, si yo trato, pero vienen los pensamientos Sí, van a venir acá a rato Y Satanás más Y tú estás en este momento Queriendo estar sola con el Señor Satanás va a meterse de todas formas para distraerte Pero no le hagamos caso Tú fuera Yo sola con el Señor Y decirle Señor Ya pues Sácame todos estos pensamientos Para que seas tú solo el que esté aquí Y el Espíritu Santo en la mañana Bueno, sí, ¿qué le dijiste Él? Cuando despertamos ¿Qué le dijimos? Hoy, que tengo rabia Hoy, que hace frío Hoy, que calor Hoy, que estoy cansado Hoy, otro día más No, hermanito Gracias, Señor Gracias por abrirme los ojitos Gracias, Señor Porque tengo unos pesecitos Gracias, Señor Porque a lo mejor estoy en cincite rueda Pero tengo una cincite rueda A lo mejor estoy en cama Pero tengo cama Gracias, Señor Siempre hay algo por qué agradecer, hermanito Siempre, siempre Así que Veamos Que empecemos a levantarnos La gente dice Te levantas Te voy a pie izquierdo O pie derecho Te va bien Ah, te forman Te vas a pie izquierdo Hermanito Pie izquierdo, pie derecho Da lo mismo Lo importante es que yo me levante Con la entrega de mi día al Señor Con la pedida de ayuda a Él Que me ayuda a enfrentar el día Que no sabemos que va a venir Pero si vamos de la manito de Él Vamos a salir adelante Y aquí En Mateo 6.30 Mira Esa luz Que nos dice Dios viste a las flores del campo Que hoy están Y mañana se echarán al fuego No hará mucho más por ustedes Hombre de poca fe Palabra de Dios Aquí el Señor está hablando Ya Que La providencia Que qué va a pasar Que si tienen comida Qué va a pasar con ellos Que si los dejamos a todos Y te seguimos a ti Señor Qué va a hacer Y el Señor le dice Y le da este ejemplo Por eso es muy didáctico Es muy lindo Viste de flores del campo Viste las flores maravillosas Mira aquí Es una maravilla Pero hay una lepa Que le está floreciendo Cada detalle Cada flor diferente Y tú ves que aquí Hay unas poquitas Que están florecidas Otras secándose Otras empezando a secarse Otras abriéndose Ahí está la mano Maravillosa De la creación Del Señor Y se preocupa De eso hermano Se preocupa Para que tú La goces Para que tú La multipliques Y la puedas Llevar Esa maravilla Mucha gente Bueno Si se preocupa De eso De esas flores Que es Mañana Algunas de estas Que están aquí Ya no van a estar Incluso en la tarde Pero igual Se preocupa De ello Se preocupa Que esté bonito Bueno ¿Cómo no lo va a hacer Con nosotros Los seres humanos? Si es que nosotros Lo dejamos hacer Si ese es el problema Hermano querido Si el problema Es que nosotros No lo dejamos actuar La florcita Se deja Que le echen agüita Que le saquen La hojita seca Ya que la poden En el tiempo La poda Quedan sequitas Después florecen Se deja estar Y eso quiere hacer El Señor Con nosotros Nos va a podar Nos va sacando Los sequitos Nos va dando Su agua Preciosa Manantial Precioso Se deja Él ahí En su eucaristía Y nosotros No creemos En eso Ya por eso Dice Hombres de poca fe ¿Dónde está la fe? Si sabemos Que el Señor No va a permitir Nada Hermano querido Clarísimo El Señor No permite Nada más allá De lo que tú O yo Podamos aportar Nada Y siempre nos da Las armas Para poder salir adelante Así que Señor Aumenta Aumenta Mi fe Hay muchas formas De alabar Tu nombre De exaltarte Oh mi Señor Hay muchas formas De magnificarte Pero ahora Lo haré así Saco Saco mi vida Del anonimato Me dio corona Y vestido real Así es Así es Ya ve que exaltar al pequeño Por causa de él Yo me debo a ti Yo me debo a ti Remolineando 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 Celebraré A mi Señor Remolineando 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 Celebraré Remolineando 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 Y por causa de llave Remolineando Rem мире Remolineando Rem Annie Gracias.